Muy buenas a todos, aquí seguimos con Greenhead Bueno, acabamos de dormir Y que estamos justo donde dejamos la otra vez Estamos prácticamente bien de todo Dejé la cacerola por ahí tirada Sí, para poder levantarnos y beber Un poquito de agua fresquita, ahí lo tenemos Así que Ahora estaremos bastante mejor Sí señor, vale, tenemos que comer un poco de todo Y he visto por aquí ahora mismo que hay frutillas Vale, así que Estas las vamos a comer directamente Vale, menos dos de parásitos Que susto me ha dado Menos dos de parásitos Comemos también por aquí Mira como nos sube la vida a tope Así que ahora, a comer fruta que es muy sana Vale, ahí lo tenemos Ok, ok No hay más, ¿no? No Vale, el caso es que De comida más o menos vamos bien La cuestión es que ahora mismo 16 horas 56 minutos Esto lo vamos a tirar porque se nos va a pudrir Iba a decir de hacer una hoguera Pero está lloviendo Y esto cuando se nos vaya pudiendo Lo iremos tirando igual que el cadáver Vale, tenemos que encontrar la manera de hacer fuego Sin que Se nos apague el clave Por la lluvia Pero bueno, de momento vamos a seguir avanzando Estábamos, como dijimos en la última vez En el 49-20 En el 49-20 Vale, quiero ir un poquito hacia la izquierda Teniendo en cuenta que el norte Sese sería hacia lo oeste Para allá Vamos a ver que nos encontramos En esto suele haber setas Azules Nuez de Brasil Ojo que esto no Se recolectar Cáscara de nuez Y aquí me ha dado algo Nuez Uy, las nueces son muy buenas, ¿no? Míralo Uy, 35 de grasa Las nueces, loco Hay más nueces por aquí Y aquí están las setas Vale, vale Estas son buenas para los estofaditos Bueno, bueno La nuez de Brasil, loco Ahí estamos, ahí estamos Reconestar Y la cáscara me imagino que servirá para hacer algo Fabricar Con espinas, ¿no? Estas espinas Voy a empezar a aligerar Ahí el peso Vale De momento Bueno, de momento Lo vamos a dejar aquí Y ya veremos Qué hacemos con las nueces De Brasil Vale, aquí ¿Cómo vamos de grasas? Enseñame las grasas Vale, vamos bien O sea, que ahora Lo que nos faltaría es carne Bueno, he dado la vuelta entera Así que yo creo Que vamos bien ahora, ¿no? Hemos dicho que si era el norte Estaba para allá Yo quería ir hacia el oeste Vale Pues vamos por aquí E investiguemos A ver qué encontramos Ole la setita Ole la setita Qué ricas son Se las llevo todas Por el que dirán Tengo de sobra Me echamos el pan Tranquilo Cuidado, cuidado con los animales Que no me pido ni un pelo Vale, vamos a seguir Esta orilla del río Vale, ahora estamos En el 4921 Eso es Vale, vamos a cruzar La cangrejos ¿Qué hago? Tira blanco con vosotros Venga, muchachos Pues parece que me siguen Soy como el rey de la selva Y me siguen A todos los lados Seguir a vuestro líder Bueno, pues estamos dando Un buen paseo por la selva También te lo digo A ver, ¿dónde estamos ahora? En el 5023 5023 Vale Vale Hay unos migueros Vamos a bordearlo Ok Y hemos llegado A una laguna Una laguna Vale, ¿se nos marca en el mapa o no? Quiero el mapa Vale, el mapa no nos marca nada Estamos en esta laguna ahora mismo Así que lo que tengo que hacer es ir justo desde aquí Todo para el norte Aunque Debería haber un par de cuevas Seguramente Siempre suena haber cuevas Vamos Comemos esto Comemos esto Y esto Buscando en la selva Mil formas de morir Vale, aquí llegamos a una especie de playa Esta zona Me suena a mi De caimanes y cocodrilos ¿Eh? O no Bueno, pues hemos llegado a la playa Estamos en la playa Vaya que vaya Esto es la playa Muchos pájaros Mucho tal El mar Y eso es un pedazo de cocodrilo Que flipas ¿En serio? Venga, vámonos A la La playa me ha encantado Pero Hay un pedazo de cocodrilo, tío Mira Mira qué grande No No me gruñas aquí Que con los cocodrilos No hago cajita Pero Pero cajita de la buena Venga, vámonos de aquí No nos gustan los cocodrilos Aunque algún día Cogeremos Y lo cazaremos Vamos por aquí Sí, sí Seguidme, seguidme Veniros conmigo Y así entretenéis al cocodrilo Ok Pues con mucho cuidado Por esta zona Que los cocodrilos Están A la orden del día Vale No me fío De ninguna esquina Es que quiero ir pegado a la orilla, tío Pero me da un miedo Vale Ranas Unas nueves Estas nueves Bueno, cógelas Y estas también Venga Y las cepillas estas también Vale, vale, vale Vale Buen sitio para hacerse una casa Continuamos Ojo Oladillo Las ranas estas que son las Las venenosas, ¿no? Esto lo hago crack Ni me toquéis Ni me toquéis Que sabemos lo que pasa Y como me como vuestra carne Todavía más Pues llegamos a un poblado Luego diálogo desbloqueado Ahora Antes de tiempo No voy a abandonar Pues no, acabo de llegar Vale, ¿eso qué es? Se te esfuerzo Filtro de agua A beber agua A beber agua Como si no hubiese un mañana Venga Vamos ahí Cómete algunas Para vaciar Vale Esto se me ha podido ya Definitivamente Estamos sin carne Algo habrá que comer Pero bueno Ahora veremos a ver Que me vaya subiendo energía Si no hay pajarillos por aquí Siempre nos acompañan animales Malo será que Machete oxidado Espérate 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 A ver La hoja de piedra La voy a tirar Me voy a poner este aquí Me voy a poner el machete aquí Perfecto Y una latita ¿Cómo vamos de comida? Vamos bastante bien Así que la lata de monto La dejo ahí ¡Ojo! ¡Zumo de naranja! Vale, ¿qué más hay? Un asiento para dormir A ver, amarillo Es que me estás pidiendo a gritos, tío ¡Madre mía, eh! ¡Qué tiro más limpio, eh! Increíble Vale, vamos a recolectarlo Vale, aquí también llueve mucho ¿Vale? Así que hay que intentar A ver si nos dejan hacer Una especie de De campamentillo o algo Para poder grabarlo y demás ¿Ha llevado todo? Hasta el este Espera, una hoja de plata Vamos a quitarnos esto Que pesará mucho De hecho, fíjate En cuanto cambia la alza Vale Entonces Fabricamos Era con una hoja de estas, ¿no? Fabricamos Lo ponemos aquí Te ponemos una cuerda Que no tengo ¡Vaya por Dios! Aquí Vale, fabricar Si te pongo Te pongo aquí Y me voy a las cuerdas Una más Vale, fabricamos Otra armadura de armadillo De estas Eso es Sacamos esto ¡Holo! Venga ¿Qué haces con la vida? ¿Quítalas? ¿Se han bugueado o qué? Se han bugueado, ¿no? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Bicho! ¡Suelta! ¡Madre mía! Vale, mostramos Este tiene Con lo cual Hay que ponerle En este Vale, ya tenemos Protegidos los dos brazos Por si En un momento dado Pues nos quieren comer O algo Como aparezca otro armadillo Me hago otro más Vale, y ahora vamos a investigar Esto de aquí Que hemos dicho ¡Ojo! ¿Trampa para peces? ¿Puede ser? ¡Ojo! Le vamos a reconectar Trampa para peces Bueno, bueno, ya tenemos aquí Para peces A ver ¿Qué tenemos? Vale, carne de armadillo Carne del otro Y en un principio Con eso no vale Ok, aquí no hay nada más ¿No? Simplemente se pone la trampa Para peces Y listo ¡Perfecto! Vale, algo más Que debamos tener Recoger O similar Un colchón Una hamaca Pero en ningún lado Se puede grabar Una canoa Destrozada Con lo cual Poca cosa Vale Bueno, pues el campamento De pesca Lo tenemos ¡Ojo! Me lo he dado un atrado Sobre el puerto He encontrado un barco Pero está dañado ¿Qué es este? Pues Ni el cártel No sé ¿El cártel? Quizás alguien Triede a correr Con un paquete No quiero saber Cada vez Que mencionas El cártel No puedo No lo ayudas Me odio Por ti Escucha, Mia No hay nadie No necesitas Me preocupar ¿De acuerdo? Iba a beber Y lo he tirado De alguna manera Ok Y habrá que poner algo ¿Qué habrá que poner ahí? Pone ahí Filtro ¿Sabes? Hay que poner algo aquí Una especie de filtro Algo similar Porque no No se me está llenando Así que lo que podemos hacer Es ponerla aquí Y que se llene de agua Vale O sea que eso es un filtro de agua Pero Ah, porque arriba A lo mejor Tienes que echar el agua ¿No? Entiendo Vamos a beber agua Cuatro minutos Acción Bueno A ver si se llena un poquito más Vale Entonces A ver Fuego aquí arriba No me vas a dejar hacer Claro Si yo A ver Rama larga Tronco de bambú Bla, 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 bla Y si no es de bambú No se puede hacer Tronco de agua De bambú Todo esto es de bambú Qué bonito Y la trampa La trampa para peces ¿No? Trampa para peces Trampa para Trampa de ramas Para peces grandes Y trampa de ramas Para peces Era más pequeño ¿No? 27, 50 efectivamente Y luego tenemos Nuestra famosa Trampa de arco Aún día hay que hacer Todas estas cosas Vale A ver Vamos a hacer Nuestra fogatilla ¿Qué más tenemos? El soporte de secado Y otro soporte de secado Vale Es que me pasa Exactamente lo mismo Macho Vale Y la cosa está Entre Dormir E irnos Pero me estoy quedando Sin carne Ese es el tema Pero bueno ¿Qué hora es? Las 9 de la noche Sí, yo creo que es una buena hora Para dormir 16 de hidratación Vale Pues vamos a dormir En la maca Y esperemos que no ocurra nada Porque llevo bastante sin guardar ¿Vale? Hasta que vea que la energía está a tope Ya se despertamos Porque he visto que la energía está a tope Y ahora lo que podemos hacer es comernos esta latita Que nos va a subir de todo Eso es ¿Cómo vamos? Vale El agua El agua El agua que tiene que estar a rebosar 30 de hidratación Vámonos niño Vámonos Yo creo que con esto ya Nos podemos ir ¿No? Sí Vale Recoge Que no pago Ojo Peso Llevo mucho peso 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 Cuatro horas Dos días Os comete los tomates Vale Y ahora ya vamos a tope Y el zumo Cago con el zumo ¿Pesa mucho el zumo? Sí Sí pesa mucho el zumo A ver Si yo tiro de esto Las cáscaras de noces pesan mucho No, no pesan 200 gramillos A ver Que puedo tirar Que puedo tirar Bueno Piedras me las encuentro bastante por el camino Así que tiramos Dos por lo menos Esto nos hace poder movernos bien Y llevarnos el zumo Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Esto va a tope Vale, entonces ahora Podemos cruzar el río Podríamos cruzar el río ¿No? ¿Se puede cruzar el río? No me quiero arriesgar O sea que nos ahoguemos O nos como un caimano O algo de eso A ver si seguimos por la orilla A ver Vale, ¿Dónde estamos exactamente? Eh, claro Si saco el mapa Pero no saco el reloj Estamos en el 49-17 49-17 Vale, arriba del todo A la izquierda Ya estamos llegando Al final del todo ¿Vale? Estamos justo en la parte De arriba del río Y luego podríamos subir Hasta el final Pues bien Vamos a jugar De hecho llevo bastante Sin grabar Debería De grabar Pero bueno Queremos saber Que ocurre con la vida Bueno De momento No se nos ha Una tortuga ¿Es una tortuga? ¿Se puede comer la tortuga? ¡Ojo! Vale Es por la rana ¿Y con el caparazón de tortuga ¿Se podrá hacer algo? ¡Vámonos! ¿Caparazón de tortuga? Claro que el caparazón de tortuga Igual lo pones aquí Y se llena 25 litros ¿Y se puede fabricar? No O sea que el caparazón de tortuga Es exactamente igual Que un cuenco de estos Lo que pasa Que estos son 40 litracos Y estos son 25 El bidón de coco Son 40 Y esto se nos ha puesto mal ¿Y a esto qué le queda? Dios todavía, ¿no? Esto no lo vamos a comer Que nos dé más energía Y bajamos el peso de las cosas Y esto que se nos va poniendo malo Lo vamos tirando Truga Seca desconocida Vamos a ir cambiándola aquí Eso es Y esta la tiramos Vale De esta manera Tenemos menos este Vale Volvemos el agua potable Y dejamos aquí esto Porque pesa demasiado Pero bueno Ya sabemos que con las tortugas También se puede hacer Si es que se puede sobrevivir En cualquier lado Si uno quiere ¡Vámonos! Vale Estamos entonces En el 5016 A la izquierda del todo Con lo cual ya se puede cruzar Poco y malamente Bueno, por ahí se puede cruzar, ¿no? ¡Ojo! Hemos encontrado la zona de cruzar Vale, vale, vale Tomamos de proteínas Creo que más me preocupa Vamos Vale ¿Qué ha sido eso? Uf, no me va a gustar eso nada, ¿eh? Pero bueno Vamos a cruzar por el tronco Vale Ahora debería de saltar Y ir al otro lado, ¿no? Allí hay una cascada Eso es ¡Qué buena! ¡Qué buena! Cuidado Cuidado Cocodrilo ¡Ojo! Aquí bambú ¡Hola! Zona de bambú, niño Zona de bambú Para hacernos todo con bambú Vale Ojoito sanguijuelas Quitamos esto Para verlas En las piernas, ¿no? Vamos andando por aquí No hay ninguna que no veo Y aquí tengo varias ¿Alguna más? Alguna más O sea que todo esto es bambú Vale Con todo esto me puedo construir un montón de cosas Y me imagino que pesará menos que los palos que llevo ahora Vamos a subir la colina A ver que nos encontramos Vale Un hormiguero ahí No nos interesa Seguimos por aquí A ver ¿Dónde están los hormigueros? Uh, por aquí han cortado troncos, ¿eh? Cuidado con el hormiguero Está allí, ¿vale? Lo bordeamos Vale, por aquí han cortado Cuidado No sea un poblado maengo de estos Ojo Vale Investiga todo rápido Bananas podridas Carne podrida Aquí ha estado alguien O viviendo alguien O similar Un arco Que vamos a cambiar por el nuestro Ha quedado un 11% Y este está al 100% Con lo cual quitamos este arco Y nos ponemos este Aunque te digo que lo podemos hacer con bambú ahora, ¿eh? Vale Vamos bien de todo Vamos a comer una nuez Ok Esto de secado Bueno, me imagino que esto se habrá escrito en el mapa, ¿no? Que estamos en esta zona de aquí ¿Qué pasa, muchacho? No se nos pone nada aquí Le hemos descubierto un campamento Ya ves Tengo Voy a llevarme un par de cuerdas Pero es que no tengo mucho Vale, pues de aquí podríamos sacar todo el bambú que necesitáramos Evidentemente aquí hay unas brasas para poder cocinar Pero es que claro Se supone que aquí ha estado viviendo alguien hace poco De hecho los plátanos se le han podrido La carne también Tiene un cuenco aquí para beber agua Muy rica el agua Y aquí tenemos para fabricar un montón de cosas Pero, claro Por ejemplo Fabricamos esto Yo le meto una cuerda Ya tengo un arco de bambú Vamos a fabricar arco de bambú Y vamos a ver qué diferencia hay con el nuestro No te queda espacio la mochila Vale, duración 38% Bueno, es que esto tiene un 100% de duración Bueno, hemos hecho un arco de bambú Pues me imagino que pesará menos ¿No? 52 kilos 52 kilos No, pesa lo mismo Vale, pues si pesa lo mismo Se queda como está Vale, pues No sé si habrá algo más en esta pequeña isla Para dormir ahí Vale, pues yo creo que estamos en la parte más norte del mapa ¿Vale? Noroeste Hacia arriba a la izquierda Creo que es lo más lejano que podemos ir hacia arriba Vale, eso es Volta por aquí A ver qué encontramos justo aquí Cocodrilos, ¿no? Por favor Vale ¡Eh, eh, eh! Que te está repalando ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, madre! ¡Cómo no se puede nadar! Se puede nadar un buen baño Se puede bañar uno Se puede ir hasta allí ¿Habrá algo ahí? No se puede nadar y se puede venir hasta aquí Vale, aquí no hay nada, ¿no? Simplemente una zona segura Donde hacer fuego Y que no se engoje todo Por aquí Agua sucia Agua sucia Y un buen baño Y un buen baño refrescante ¿Puedo bucear? ¡Oh, lo que podemos bucear! ¿Vaya con el fondo del mar? No, no Verás, ahora viene un cocodrilo de frente Y verás tú ¡Qué susto! Vale, vale Se podía bucear No me acuerdo yo de eso Bueno, pues aquí es una zona Donde hacer una fogata y demás Y que no haya problema Se puede pescar Se puede hacer una fogata El agua está sucia igualmente Bueno, pues vamos a darnos un... Bueno, claro Es que nadar cansa más Bueno, pero ya está bien ¿Das un chapuzón en el jueguito? Ha estado bien, ¿eh? Menudo día de exploración llevamos Vale, pues Habrá que seguir todo esto de frente Vale, ¿esto qué es? Esto es una especie de pozo Cuidado, no te acerques mucho al borde Que nos caemos ¿Se pone algo en el mapa? No, ¿dónde estamos? Saca el mapa Mira dónde estamos Estamos en el 4815 Vale, arriba del todo Por el medio 4815 Vale Y aquí hay un agujeraco Enorme Se ha dado alguna cueva O similar Pero de momento No podemos bajar Me imagino que la entrada esté Aquí abajo Vale ¿Qué es esto? Un tucán Puedo Pillarle la carne Carne de tucán Las plumas las tiramos Tenemos flechas de sobra Tenemos 5 flechas No sé si aquí nos entrará alguna más Pues que comandamos caninos de espacio Bueno, pues Cortamos aquí el capítulo ¿Por qué? Porque yo Y esas cosas que suelo contar Bueno, el caso es que grabé más ¿Vale? De hecho llegué a grabar hasta una hora y media Porque bueno Básicamente lo que hacemos en el siguiente capítulo Es que Es que lo del siguiente capítulo Es muy fuerte Bueno No os voy a espolear ¿Vale? Básicamente en el siguiente capítulo Se pone muy tenso Y muy emocionante a la vez ¿Vale? Así que Corto aquí Para que no sea excesivamente largo Como el anterior Que se me fue un poco de la mano Pero es que claro La explotación No paras No grabas No tal Es que es una locura Y De verdad O sea Es que El próximo Madre mía Que no vea el próximo vídeo Es que no sé qué va a hacer con su vida No sé qué va a hacer con su vida Así que espero que habéis disfrutado Y el próximo más Porque Madre mía El próximo tío El próximo Qué locura Es que lo que ha ocurrido Madre mía Ya lo veréis Ya lo veréis